AudioJungle Una antigua sinagoga y tumbas de tzadikim de más de dos mil años Pruzodad Biria mavera את אחד de las escuelas, históricas, el más importante para lanzar el descanso de la descanso de la amistad de Israel en la tierra de Israel El lugar se convirtió en la primera vez en 1946 Y se descanso o apurecó algunas veces a través de los británicos que se descanso en Israel Y se descanso y se acima a él Tros veces hasta que se acabe a un buen sentido en un ejército de la ciudad Al y de miles de noahor que se aceraron a la tarde en el ejército de la amistad de Israel Después de él se acercó a la ciudad de la ciudad Y se acercó a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Y se acercó a la ciudad de la ciudad de la ciudad Un lugar de un museo, un lugar de historia En el bosque de Viria están enterrados el valle de Rava, de los mayores hereditos en ley, quienes dejaron su huella en el Talmud de Babel. En el marco del programa Netibay Tzadikimi, con el fin de desarrollar el turismo en la zona, el Ceren Cayemet de Israel creó el camino de los Tzadikimi. En el bosque de Viria, con la ayuda de la comunidad Montesinaí de México. Este camino facilita el acceso de los lugares importantes al gran público. En el bosque de Viria, con la ayuda de los Tzadikimi, con los Tzadikimi, con los Tzadikimi, con los Tzadikimi, con los Tzadikimi. El bosque de Viria se convirtió en una gran zona turística. Gracias a la actividad y el desarrollo del Ceren Cayemet de Israel en la zona. Los visitantes pueden llegar hoy cómodamente y con seguridad y visitar en el bosque las Tzadikimi a lo largo del camino. El bosque de Viria La ciudad de Viria se convirtió en la zona turística. Sus donaciones para el desarrollo del camino de los tzadikim en el bosque de Viria permiten preservar y revivir la historia y la cultura judía de la zona, cuidar la naturaleza en el presente para las próximas generaciones. Audio Jungle